cuando escuchamos toyota yaris pensamos en un auto pequeño que no tiene mucho poder un auto económico que usamos para desplazarnos de un lado al otro sin gastar mucho combustible pero este 2021 toyota nos sorprende a todos con el nuevo toyota yaris GR con 268 caballos de fuerza nuevo motor nueva suspensión una estructura ligera estilo aerodinámico y un nuevo sistema de tracción permanente en sus cuatro ruedas GR4 inspirado en las competencias de rally básicamente va a ser un pequeño auto de rally rally que se puede manejar de manera legal en las calles fabricado por el brazo deportivo de toyota gazu racing que se dijeron a sí mismos y si tomamos la tecnología de nuestros modelos de rally y se la ponemos a un yaris qué buena idea algunos dicen que un motor tricilíndrico capaz de dar 268 caballos de fuerza va a fallar antes de lo esperado seguramente se les olvidó que es un toyota y que nunca va a fallar el mismo presidente de toyota akio toyota estuvo presente en la fabricación de este modelo así que garaje virtuales garantiza que nunca se va a dañar su motor tricilíndrico le permite ir de 0 a 100 en menos de 5.5 segundos y una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora esas serían unas especificaciones de este nuevo modelo pero que también le va en la difícil prueba del alce al ser un vehículo proveniente de las carreras de rally se esperan grandes resultados y así fue ya que a velocidades de 80 kilómetros por hora realizó las pruebas sin tocar ni un cono demostrando la excelente estabilidad que tiene tanto así que 81 kilómetros por hora solamente votó un cono muchos autos deportivos no pueden ni realizar la prueba a esta velocidad como el golf 2020 que a 75 kilómetros por hora no pudo terminar la prueba seguramente fue el conductor y un mercedes c 350 a tan solo 72 kilómetros por hora y tuvo resultados para el olvido y si se compara este toyota con otros autos de rally qué tal le va bueno en competencia cuarta milla contra un mil switch evolution 6 el toyota logró llevarse la victoria en las tres carreras y contra un honda type park el vehículo tracción delantera más rápido del mundo también logró la victoria pero estaba lloviendo y eso le pudo afectar a la onda y contra un bmw m2 competition bueno en esa en esa si perdió el yaris este nuevo yaris va a tener un costo alrededor de los 40 mil dólares dependiendo el país en el que vivan para los que dicen que están pagando mucho por un yaris este toyota lo único que tiene de yaris es el nombre su parte mecánica es completamente otra cosa recientemente el fabricante japonés abrió un nuevo centro de producción en su planta de moto machina con dedicada solamente a sus modelos deportivos el yaris gr y en el futuro el toyota gr supra completamente japonés qué carajos es esto alguien ya torció las válvulas del motor de un yaris de estos es que no cuidan nada esto fue garaje virtual dale like y suscríbete si te gustó el vídeo coméntanos de qué otro auto te gustaría que hablemos no